¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un nuevo video, aquí les habla Naruto Y bienvenidos a esta mini nueva sección Esperen, nuevo Que se llama Naruto, dibujos random Este es el número uno Ah, Naruto, espero que lo entiendan Naruto, ese soy yo Ese soy yo Ah, por eso Naruto Gamer, ¿no? Dibujos random, o sea, lo que sea Si entienden, si no, están locos Ah, no es cierto Ah, pues bueno, empezaremos dibujando A un mono No lo sé, a un chavo Un vato, así de palos Caminando Y ya Ok, aquí dibujaremos a un super saiyan A mi estilo, obviamente El estilo de Naruto Que soy malo, soy malo Toma Ok, ahora vamos a dibujar A un coche Es como Esto es como la parte dos de ¿Qué hace Naruto cuando está aburrido? O algo así Si te gusta este video, dale like Suscríbanse Y suscríbanse Apoyen mucho al canal Comenten Yo sus Sus preguntas yo las respondo Si no hablo mucho es porque No lo sé, me siento raro hoy Esto es lo que he dibujado hasta ahora Ok, vamos a dibujar un vato Dándole un puñetazo Algo así Un joryuken Así Espérame Si No le van a entender Lo sé Bien chido Pum Impacto Está Miren si lo entienden Ahora vamos a dibujar a Sonic Chicos Para los que no sepan muy bien Porque este es mi estilo Así que vamos a dibujar a Sonic Al estilo Naruto Obviamente Soy malo Si, soy malo Eh Bueno, ok Vamos a dibujar aquí a Sonic Que creo que es así, ¿no? Si Espero que les haya gustado el gameplay de Sonic Spinball Chicos Aquí le hacemos el cabello a este Parece como ¿Quién sabe? Un rockero cuando yo dibujo a Sonic Ah, mis dedos salen en cámara Y ahora Por último Yo Con mi Esta de Naruto Así me dibujo, eh Tengo cabello de esponja Según yo Y un chavo con chamarra No sé No sé qué rayos estoy haciendo ¡Aaah! 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 Y bueno chicos Esto ha sido Dibujo Random con Naruto Un like Suscríbanse Comenten sus preguntas Yo las respondo Apoyan mucho al canal Oye tú Si tú El que está viendo Este canal Y es nuevo Si eres nuevo en el canal Suscríbanse Porque Vamos por los 100 subs Así es La meta de este canal hasta ahora Son los 100 subs Y ya llevamos Ya Bueno, ahorita llevamos 30 ¿Quién sabe cuántos lleve ahorita? Que tú lo estés viendo Pero ya llevamos un año en el canal Empezamos en febrero Así que chicos Apoyen Inviten a sus amigos Comenten Un like Aquí les habla Naruto Y esperen La próxima edición De Naruto Dibujo Random Y Un abrazo grande Y adiós